este domingo en secretos de familia y el gas y ceilín deciden su futuro como pareja al tiempo que continúan investigando juntos el asesinato de varias personas por envenenamiento mientras merdan le pone el gas en bandeja ser dar toda la verdad saldrá la luz de la boca de cuneid tras divorciarse de el gas ceilín será consciente de que todo ha sido una trampa del abogado y del que fuera su mejor amigo hay un asesino suelto el gas y deria buscan pistas que los lleven hasta él pero llegan a un callejón sin salida la familia de cijan el chico asesinado hace un año por el que echadas fue enviado a prisión aunque son los principales interesados en las muertes de todas las personas que estuvieron implicadas en la investigación del asesinato su situación los deja fuera de toda sospecha un padre enfermo y una hermana en silla de ruedas sin embargo para el gas no todo está claro y cree que yessin es la misma persona que in si y por tanto la asesina de los jueces y deshadas todo se complica cuando intentan envenenar a kansu el gas cree que ceilín es la próxima y trata de protegerla a pesar de que en unas horas estarán divorciados el gas y ceilín no se separan ni un segundo lo cierto es que forman un gran equipo y su actitud sorprende a todos as interroga a ser dar que le ofrece la versión que yecta le ha dictado culpa a sinar de haber disparado tres veces a hacer además también acepta su culpa él enterró el cadáver la declaración se cae por sí sola nada tiene sentido para paz aunque sí para ceilín mientras para ella ser dar fue testigo del asesinato de su padre para el fiscal sólo es la palabra de un delincuente contra la de sinar convencida de que paz eres el gas están buscando la forma de esculpar a sinar ceilín presenta una queja ante el fiscal jefe lo que obliga a paz a escribir la acusación al mismo tiempo el gas amenaza ser dar no parará hasta averiguar la verdad paz deja libertad a ser dar convencido de que los llevará hasta las pruebas que necesitan para demostrar que él fue quien remató a zaffer lo ocurrido con ser dar hace dudar a cuneit y sobre su futuro al lado de yecta y no dudan enfrentarse a él cuáles son sus límites están escondiendo a un asesino si los descubren los condenarán a la pena máxima los dos abogados tienen una fuerte discusión pero yecta cree que lo tiene todo bajo control cuneit nunca lo traicionaría sin embargo la sin siempre la duda en él al revelarle que continúa saliendo con eva la jueza intenta de nuevo hacer recapacitar al abogado pero él se marcha de mala forma mientras los hombres de yecta lo siguen confirmando sus sospechas yecta no dudará en tomar medidas contra él que lo cambiarán todo al mismo tiempo ceilín continúa buscando la forma de demostrar que yecta está detrás de todo sabe que cuneit es su punto débil pero de momento neva le confirma que el chico no va a traicionarlo además la sin se convierte en una nueva aliada cuando la elige para iniciar los trámites del divorcio hasta ahora había vivido ahogada junto a yecta por enjin pero ya nada la ata él y se siente con fuerzas para enfrentarlo osman también ayudará ceilín el marido de ailín ha decidido prescindir de sus servicios no se enfrentará para no dañar a parla pero ceilín le pide que haga algo por ella quiere que yecta piense que sigue de su lado y que le haga creer que tiene pruebas contra él y el gas se lamenta ante el en está a punto de firmar el divorcio y le muestra algo que siempre lleva encima unas alianzas con las que pretendía pedirle matrimonio en serio con una bonita cena pero todo estalló antes de que pudieran hacerlo el en está convencido de que aún pueden arreglarlo se quieren y ceilín está más tranquila pero el gas que sólo se debe a que se han alejado y han dejado de luchar por mantener viva su relación llega la hora de la vista la jueza tiene una pregunta para ellos aceptarán divorciarse o alguno de los dos se negará no te olvides de suscribirte dejar tu like y activar la campanita en tu canal social y muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias incluidos series y telenovelas este es tu canal social jay